La Pascua 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 Si tienen paciencia, mucha, podrán seguir toda la secuencia para activar este easter egg. Necesitas completar toda una secuencia demasiado complicada para su propio bien para abrir un atuendo, pero aunque parezca simple, este es un traje para tu personaje exclusivo de uso de los diseñadores de DICE y desconozco realmente si aún se puede obtener. Bien, lo que tienes que hacer es ir al escenario de Dragon Valley, después debemos encontrar la pagoda, que tiene unas lámparas, algunas encendidas, otras no. Estas lámparas después de un tiempo parpadearán en código morse, pero el mensaje viene en otro idioma, bielorruso, que se traduce a me extrañaste, buena suerte. Lo que los jugadores deben hacer es buscar 7 interruptores ocultos en el escenario e encontrarlos en la mitad del problema, porque debes activar algunos y otros no, con la intención de encender todas las lámparas. Ahora aparecerá un teclado numérico con otro acertijo, el cual viene también en morse y dice lo siguiente. Cuando cae la noche sobre la vieja fábrica, un secreto es hecho a campo abierto en los bosques del norte, multiplica las letras de la palabra más larga y la siguiente a esta para formar el código. Este acertijo tiene que ver con buscar en otro mapa, en Sabot Graveyard, y esperarse y moverte en un lugar en específico para escuchar un sonido, pero ahora viene la parte difícil, debes grabar ese sonido, meterlo en un editor de audio, aumentar su velocidad para encontrar una palabra y el código numérico, que al final debes poner en el primer escenario. Eso no termina todo, porque después deberás seguir instrucciones básicas para completar el registro y obtener el traje. Espero que tengas paciencia. Este es un clásico bastante bueno. En la ciudad Liberty, en GTA IV, existe una estatua similar a la Estatua de la Libertad de Nueva York. Después de todo, Liberty City es una versión de Nueva York en el universo de GTA. Como sea, esta se llama la Estatua de la Felicidad, y tiene un oscuro secreto. Necesitas mucha sincronía y buen manejo del helicóptero para poder llegar a una puerta secreta en la parte superior de la estructura, la cual te da acceso al corazón de Liberty City. Sí, con todo y latidos. Eso es un poco terrorífico. Los juegos de antaño a veces guardan los mejores easter eggs, y esta no es la excepción. Supongo que los diseñadores se encantaron con el motor de juego, porque en una expansión que metieron con una actualización, varios niveles tienen toneladas de easter eggs de películas y series. Puedes encontrar escenarios de películas, audios escondidos similares a los de otras cintas, escenas de series, y en un secreto bien escondido, el área de trabajo de Homero Simpson como encargado de seguridad del sector 7G. En uno de los easter eggs más confusos y ridículamente graciosos de la historia, puedes ser testigo de cómo los videojuegos a veces son en realidad una forma compleja de arte. En Serious Sam's Second Encounter, puedes saber un secreto de este tipo que te va a volar la cabeza. En el último escenario, cerca del final en el jardín, hay un paquete de curación. Cuando te acercas a él, puedes darte cuenta que apareció algo en el cielo, sí, el observador, un par de grandes y redondos ojos. Es sencilla ser un buen easter egg, pero conociendo a su base de fanáticos, el juego te permite dispararles a dichos ojos, solo para ser testigo de esto. No lo entenderás, te errores mucho, y seguramente lo querrás intentar de nuevo. Soy un gran fanático de Super Smash Bros. Pueden ver mi serie de videos hablando de personajes que podrían o no aparecer en el Fighter Pass Vol. 2 para curvo largo. Y soy de este grupo selecto que comenzó en el Nintendo 64, y tuvo cientos de tardes asombrosas jugando Medli. Así que fue una enorme sorpresa para mí descubrir que todos esos rumores de jugar con Master Hunt eran verdad. Si bien esto lo descubrí apenas hace un par de años, es increíble que un secreto así no sea más conocido y especialmente que haya tardado tanto en ser descubierto. Es un poco complicado y solo puede ser obtenido con el jugador 3 y tiene que ver con modificar el nombre de usuario. Es recomendable eliminar todos los nombres para que sea más fácil, porque en realidad vas a estar un buen rato ahí. No funciona la primera, pero cuando lo logras es una experiencia épica. Algo que simplemente me fascinó y es muy extraño que incluso el personaje tenga movimientos nopeados. ¿Quién diría que ese final épico de Smash Bros. Ultimate se venía planeando desde 2001? Este es un secreto muy curioso que tardó más de 25 años en ser descubierto. Atari preparó al lado de IBM un proyecto de computadora personal llamada Atari 400 y 800, que sacaron en 1979. Eran las primeras computadoras de este tipo a la venta generalizada y tuvieron cierta popularidad. A pesar de que Atari tenía su propia línea de consolas de videojuegos, el Atari 400 tuvo algunos interesantes ports de juegos de video. El más elogiado es Donkey Kong, un port del clásico juego de arcade donde controlamos una versión previa de Mario para rescatar a su novia Pauline de las guerras del gran gorila. Pues este juego tuvo un easter egg que poca gente conoce y que incluso el programador tuvo que revelar debido a que nunca se encontró. Para abrirlo tienes que alcanzar algunos de los siguientes números de puntos, 37.000, 73.000 o 77.000. No importa los números que sigan a los miles, solo importan los dos primeros dígitos. Pierda todas tus vidas, pero la última déjala para que mueras cayendo. No funciona si no es así. Cuando reinicias, pon la dificultad del juego a nivel 4. Ahora deja la pantalla así y verás un corto de modo en juego. Terminando de verlo podrás ver que debajo de la fecha salen las iniciales LMD, que son por Landon Dyer, el hombre que él solo programó este port. Él escondió un easter egg a la Warren Robinette y esperamos tenga el mismo reconocimiento algún día. ¡Gracias! Todos recordamos esa escena icónica de Bob Esponja, ¿no? Bueno, esperando que no tenga problemas con el Content ID de YouTube, aquí va. Bueno, pues puedes abrir un fantástico easter egg de un momento similar en Hitman Absolution. En la misión End of the Road te verás en la posición de tomar una decisión, matar a tu granco en el desierto o dejarlo libre y que muera por las condiciones poco favorables. Sin embargo, el juego no te dice que hay una tercera e hilarante opción. Lo que debes hacer es dejar pasar el tiempo hasta que salgan 5 buitres. Después debes dispararles a todos. Entonces comenzarás a ver cómo el sujeto que tenías para matar comienza a moverse en cierta posición y entonces... ¡Glorioso! Buggy nos ha traído algunos de los más raros y fantásticos easter eggs de la historia y este no es la excepción. Pero no sé si es correcto decirle a todo esto un easter egg, pero de todas formas aquí va. En el primer nivel del juego, en modo historia, puedes encontrar una terminal. Teniendo acceso a esta, obtendrás un código hexadecimal. Existen otros dos niveles con terminales que te dan más código hexadecimal. Obteniendo los tres, debes usar un codificador de texto como el que viene en el blog de notas de Windows y transformar este código en algo elegible, pero sigue sin sentido. Este código nuevo lo tienes que introducir dentro de los archivos de juego como un archivo de texto específico. Y... ¡tarán! Ahora tienes acceso al Hangar 96, un escenario multijugador oculto para la mayoría y que en realidad solo algunos técnicos en computación podrían acceder. Debo admitir que solo jugué uno de los primeros trials en el Xbox 360 de un amigo, hace casi una década. Así que encontrarme con este gran secreto y huevo de pascua me sorprendió tanto que supe que tenía que ponerlo en el primer lugar de esta lista. Ok, esto se viralizó por internet hace unos años gracias a algunos usuarios de Twitter y Reddit. Verán, cada escenario tiene letras escondidas, que tenían un código secreto, que habría una canción que te decía que hicieran las cosas diferente. La cosa no terminaba ahí, apenas empezaba. Porque algunos usuarios descubrieron que la canción tenía un código secreto en morse, decodificándolo te daba una dirección de una página web, con aún más secretos. En la página de internet, el chiste era acomodar ciertas letras con ciertos científicos y algunos descubrimientos de ciencia, lográndolo obtenía diferentes números, que eran puntos de latitud y longitud, los cuales se traducían como puntos reales del mundo, específicamente en San Francisco, Bat, Helsinki y Sydney. La búsqueda continuó por parte de los usuarios, quienes no sabían qué estaba pasando, así que se pusieron de acuerdo y fueron a los lugares específicos de cada punto del mundo y encontraron diferentes llaves. Solo la llave de Helsinki era diferente, porque venía acompañada de curiosos y antiguos textos de casi 300 años, que hablaban de una caja con objetos antiguos. Esta llave era diferente porque es el lugar del estudio desarrollador del juego, pero las cosas todavía no terminan. Las personas que encontraron el easter egg de Helsinki y Finlandia se vieron envueltos en otro misterio, por los documentos teniendo información de lo que eventualmente se descubrió era un cementerio. Buscando en este se descubrió una caja con la verdadera llave y con algunas cosas extrañas, como objetos arqueológicos que hacen referencia a diferentes civilizaciones antiguas. Lo mejor estaba por venir, porque cada llave tenía una placa con la inscripción A mediodía en el año 2113, primer sábado de agosto, una de las 5 llaves abrirá la caja debajo de la torre Eiffel. Esto por supuesto no terminaba ahí, porque los más sabios cazadores descubrieron que solo había 4 llaves. La quinta solo pudo ser obtenida en el siguiente juego, Trials Fusion, la cual solo se abría si pasabas el juego al 100% y entrabas al editor de niveles. Aún así, este llave digital es diferente a las demás y entrega un nuevo desafío en sí mismo. El más grande easter egg de la historia, hasta ahora al menos, no será revelado sino hasta dentro de casi 100 años, y el estudio desarrollador ya ha dicho que ya tiene preparada a una persona que descubrirá todo el día marcado. Tal vez nadie de los que estamos aquí esté vivo para esas fechas, para saber qué diablo se oculta detrás de todo esto. ¿Qué te pareció? ¿No te da una increíble curiosidad saber qué diablo es ese secreto? A mí sí. O sea, esto fue nuestro canal nerd, invitándolos a ser curiosos y encontrar esas cosas fascinantes en los videojuegos. Espero verlos pronto en otro video lleno de locuras y esperanzadoramente cosas más cercanas a nosotros. Adiós. 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 Gracias por ver el video